Amarle ahora Me siento triste al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Quiererme amor No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sol Es mi destino, ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me vueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Ay corazón Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me vueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Ay amor, ay amor 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 Gracias por ver el video Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró Sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue sin avisar Se me fue tan natural Se me fue sin avisar Lo que es peor No volverá Por fin Se me fue tan feliz Solo sé que ya no me perdonó Se me fue tan feliz Al final me perdonó Yo no sé qué hacer Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me dañas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía te recordaré Y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada Y a través de ti logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo No te vayas sin saber Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era gil Te pareces tanto a él cuando en su alma Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mi en un brazo y matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé También te perderé Y como tú era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando en su alma Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era gil Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era gil Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da los días que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da los días que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da librías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Todo acabó, de ti ya no hay nada Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, 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 mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Cómo lograr Cómo lograr Sacarte de mi alma O recomenzar Si hay algo que faltar Tú sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, 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 mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, 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 mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Oh, oh, oh... Seré otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volvere a pensar en mi Hoy necesito llorar ¿Y por qué? Preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho Grabado dejé Y seré Lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y no, si te beso me muero No, no, no voy a transitar nunca más sin tu mano Ya no, no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no, ya no, ya no, ya no No, no, esta vez ya me lo pensé No, ya no, ya no, ya no Dejo escapar, mi amor